La única forma de sacar a Venezuela adelante por los linderos del éxito es dándole duro al trabajo. No hay prosperidad, ni progreso, ni bienestar. Amigo, permítame felicitarlo. Usted es el único que ha entendido mi mensaje. Usted es el único que ha entendido que este país hay que sacarlo adelante con trabajo. Perdón, ¿cómo digo? Sacarlo adelante con trabajo. ¿Trabajo? Ay, yo entendí. ¿Relajo?